Música Pronóstico del tiempo para la tarde del domingo Música En el Caribe se prevé un aumento de la nubosidad con posibles lluvias en sectores de Córdoba Música En las islas el cielo se verá parcialmente nublado con predominio de tiempo seco En el Pacífico encontramos lluvias al centro y sur del Chocó y Nariño Con probabilidad de actividad eléctrica También se estiman lloviznas en sectores del litoral de Valle del Cauca y Cauca En la zona andina se esperan lluvias en el sur y occidente de Antioquia En el eje cafetero y al oriente del Valle, Cauca y Nariño Con posibles lloviznas en el occidente y norte de Cundinamarca A lo largo de los llanos orientales se esperan lloviznas en sectores del Piedemonte de Meta Y lluvias más intensas en el Piedemonte del Arauca y del Casanare En el sur del territorio se prevén lluvias en sectores del Trapecio Amazónico Al oriente del Baupés y en sectores del Piedemonte del Caquetá Sin descartar actividad eléctrica En la capital prevalecerán las condiciones de tiempo seco con cielo mayormente nublado Y posibilidad de lloviznas sobre el sur y occidente de la ciudad Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta naranja por crecientes súbitas en el río Mira Alerta roja por alta posibilidad de incendios forestales en la Orinoquía y la Amazonía Alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra En los departamentos de Santander, Huila, Chocó y Caldas Alerta roja por alto oleaje y vientos fuertes en el mar Caribe colombiano Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo Visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante Descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico Desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones Y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales